Buen día, amigos de YouTube. Bienvenidos a esta serie titulada Formas de Oración Reveladas por Cristo, que consta de 23 programas. Para hoy el número 10, titulado La Oración Penosa. La Oración Penosa La cree y espera sin saberlo, y su fatiga crece, y la imaginación la atormenta fuertemente con recuerdos pasados y cosas futuras que jamás acaecerán, y la debilidad y aún el fastidio le hacen su presa. Se ve sumergida en una aflicción terrible. Su congoja crece al figurarse en desgracia de Dios, y nada ni nadie es capaz de consolar esta alma en su grandísimo dolor, sino el mismo Espíritu Santo que en aquella oración la puso. No encuentra postura, diré, esta alma inconsolable, y quisiera correr, quisiera gritar, casi morir, si una fuerza sobrenatural no la sostiene. Estas oraciones son un potro para el alma, que de ellas cruzan a la vez que un crisol donde las almas se purifican. A continuación comparto un testimonio desde España. Estaba pasando un periodo de oscuridad, túneles, tentaciones de lo más desconcertante y horroroso, dudas absurdas, pero no faltaba la paz interior ni la confianza en Jesús. Un día me encontraba en oración en uno de esos momentos críticos, casi desesperantes, que hacen hasta dudar de la existencia de Dios. Entonces, para sucia, el diablo, me tentaba y me hacía pensar, ¿qué tengo que ver con Jesús? Fue cierto que desde muy niña me sedujo y me dejé seducir, pero ¿ahora qué? Yo no sé lo que pasó, pero en ese momento sentí fuertemente en mi corazón la voz de Jesús que me decía, si tú no tienes nada que ver conmigo, yo sí tengo mucho que ver contigo, pues me perteneces y eres mía. Sentí una alegría tan grande que se disiparon todas las dudas y me abandoné totalmente, sin condiciones y sin reateos, en sus manos divinas. No olviden seguirme en Blogger y en los podcasts de iVox como fuente espiritual. También suscribirte al canal, activar la campanita para estar al tanto de los nuevos videos que se vayan subiendo al canal. Gracias. 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 Gracias.